Cada día que dejamos de recibir el tratamiento de radio, el cáncer avanza y corremos el riesgo de sufrir vestástasis, que es peor que el cáncer inicial. Señor Presidente, escúchenos, donde quiera que esté, estamos sufriendo la misma enfermedad que usted, por favor, abóquese a nosotros, ayúdenos. Mi mamá ingresa aquí desde el año pasado con una lesión de cuello uterino menor y por tantas interrupciones, de tantas paralizaciones en su tratamiento, ella empeoró su situación, incluso ahorita tiene otra lesión nueva en el colon. Aparte de eso, de 25 radioterapias, tuve que subir a 40 radioterapias y esa es una cosa que eso le perjudica a uno al cuerpo, porque eso da mareo, da diarrea, da de todo. El problema es que este hospital se deterioró durante muchísimo tiempo, eso lo sabemos. El equipo de esta radioterapia está confrontando problemas de humedad. La humedad y la temperatura se conjugan para pegar unas laminillas y eso, ahí están las dificultades. En quirófano acaba de haber un retardo porque la contratista estaba haciendo una obra de mala manera y no había forma de meter eso dentro de la norma de quirófano.